¡PALOMO! 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 Lloran mis miedos Miedo de sentir en el sonido Miedo de sentir en tus manos sol a mi piel Miedo de saber que piensas Y te hago falta Que hagas sin ti el miedo Por la verdad Y me pregunto, ¿qué hago aquí? Y todos juntos Sin ti Y no se escucha el grito Te llama miedo, inspiración de Fato, un poco cariño para ustedes Por siempre contigo el grupo Palomo Te solemos estar frente a algún Acá a limpiar Tu suces luz Te dice que el amor Tú eres un recién De libertad, sin ti me eres No eres peor Lloran mis miedos Miedo de sentir mis ojos Miedo de sentir mis manos Sobre mis miedos Miedo no sabe de qué piensas Y te hago falta Miedo de sentir mis miedos Miedo de sentir mis manos Que quien Que yo Tienes miedo Miedo de sentir mis miedos Miedo de sentir mis manos Miedo de sentir mis manos Y te hago falta ¡Miedo de sentir mis manos! A ver Tú, de fiel avante tú, me has entregado todo lo que soñé Lo que tanto esperé, una mujer, eres tú Tú, te amaste mi atención, a mí mi corazón Cuando me conocí, no me enfrenté En ti mi amor, y guardando el valor de mi interior Porque tienes todo lo que anhelo en una mujer, cuando llevo el alma en la piel Porque no respiro cuando empiezas a besar, entre la mañana y mediodía que empecé a soñar Porque me he bebido tu licor a despertar, vivo enrogado siempre en tu mirar Bebiendo así nuestro pasado y a borrar, decidiendo así vivir la vida y sin pensar Tú, mi fiel amor Con un botecito para... Que no baila... Tú, mi fiel amante Tú, mi fiel amante tú, me has regalado todo lo que soñé Tú, mi fiel amante tú, me has dado tu luz y mi luz, se ha vuelto a encender en mí Porque tienes todo lo que anhelo en una mujer, cuando llevo el alma en la piel Porque no respiro cuando empiezas a besar, entre la mañana y mediodía que empecé a soñar Porque me he bebido tu licor a despertar, vivo enrogado siempre en tu mirar Prefriendo así nuestro pasado y a borrar, decidiendo así vivir la vida y sin pensar Mi fiel amante Mi fiel amor ¡Salud! 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 Y haciendo homenaje a los Relámpagos les enviamos un éxito más del Grupo Palomo Y ustedes ya la conocen y queremos que la canten con nosotros, se las enviamos con cariño y se llama ¡Paraja! ¡Paraja! ¡Paraja de oro y se llama! ¡Paraja! ¡Paraja! ¡Paraja de oro y se llama! A todos los paisanos, mexicanos, con cariño Voy a jugarme con amor como larga de oro porque si la gano es tu amor y si la pierdo ni nada porque yo soy de los hombres que cuando pierdo lo yo Las sugerencias son baratas, ¿a quién sabes para guiar? A saber cuál es la cuya, la que vas a apostar Hoy ya después de perdido, quieres volverla a jugar Y si juegas sin malicia, ¿por qué no le tienes miedo? Y esperando a las notas de oros, aparece un caballero Dispense mi hijo, es que no llegue primero Y eso es baraja de oro, compadre Y lo que deseo, me haciéndome homenaje a los demás Puro mojado Dale, compadre Digo con el reclamo, porque en el caballo estoy regando el rosal Pa' cortar el amor de mayo Perdóneme, el de copas De lo que soy y acaban yo Cree que como quieras creer, que me entre la pantera Pierde dinero y mujer, casada por camonedas Y a veces llega a su casa, con la camisa de fuera Y si juegas sin malicia, ¿por qué no le tienes miedo? Esperando a las notas de oros, aparece un caballero Dispense mi hijo, es que no llegue primero Y les enviamos a las notas de oros, gracias a toda la gente hermosa que nos cambió con nosotros Continuamos rápidamente para complacerlos Palomón, 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 palomón Que bonito ambiente, que bonito que seguimiento nos tiene toda la gente Amos los compañeros para complacerlos con ese gran tema Para todos los parejitos enamorados Que ya piensan en casarse Con cariño para ustedes Que les enviamos compañeros, se llama De uno y de todos los modos Eso es Para ti Para ti también Cada vez que he sentido Que me gusta la cabeza, silencio Que te hagan todo lo que te hará Ese niño que mirar Esa luz de la tristeza y ese hermoso Más conmigo que me refuerza Te quiero pedir una cosa Deseo que seas mi esposa Porque te amo Señal de todo De uno y de todos los modos Y arriba las señoritas Bendito Por darme el privilegio de compartir contigo Un nuevo Aler A ver De si eres A ver si subes Pero sabes No importa Porque te amo De uno Y de todos los modos Mamacita Cada vez Y a mí te amamos, de rodillas pido a Dios que tú me quieras, más duro que duro fuera Te quiero pedir una cosa, deseo que seas mi esposa, porque te amo Más allá de todo, de uno y de todos los modos Y te respiro, de cada uno de mis poros, porque te amo Más allá de todo, de uno y de todos los modos Porque te amo, de uno y de todos los modos Y te amo, de cada uno y de todos los modos Y aquí están con ustedes, por siempre ¡El Grupo Palomo! ¡Gracias! Continuamos rápidamente Para compartir toda la música 100% norteña Para toda la raza, para todos los amigos ¡Vámonos, compañeros, rápidamente, con algo de la tercera producción discográfica! Vamos a que vean que la canten con nosotros, compadre ¡Vámonos rápidamente, se las enviamos! Se llama Intente Olvidarte ¡Vámonos rápidamente, se las enviamos! Por tirar al arrazo, de todo recuerdo Le duro ningún trago en mi corazón Y prometido correr un hombre de historia Para volver a empezar, para recapacitar ¡Vámonos rápidamente, se las enviamos! 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 ¡Vámonos rápidamente! ¡Vámonos rápidamente, se las enviamos! 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 Desde este momento no tenemos nada prohibido Todo tenemos más que hay, que hay más distinto Para márcanos el camino más allá de todo ¡Y es más allá de todo! ¡Vámonos rápidamente, se las enviamos! Más allá del amor que desabrazaremos Más allá del amor que compartimos En una noche común Por más allá de todo Desde este momento no tenemos nada que prohibir Podremos esquiar el nuevo instinto Para marcaros el camino más allá de todo Más allá del amor que compartimos 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 Tres premios a lo nuestro, la música latina Revelación del año en California Pero el mejor premio que nos ha dado Es el cariño de toda la raza mexicana Que está en esta noche con nosotros Y se la vamos a dedicar Este bello tema que dice ¿Por qué? Yo me confío en la noche Miguel Se me va con cariño Para todas las parejitas No me conoces aún, por qué lo resto era tan personal Que no nos dimos la oportunidad de decir cosas y amor de verdad No me conoces aún, las emociones que te dicen sufrir Son solamente los días de abril, nos quedan años de amor por vivir La cantamos todos juntos Ven a mi casa, ahora salve, hazme el amor Pero esta vez, no me conoces a mí No te conoces, no me conoces a mí Y dice ¡Ustedes abran a mi casa, ahora salve, hazme el amor por vivir! Y que se escuchen gritos Y desde Monterrey, Nuevo León, México Adólogo Paesano de Medio Estado de California Grupo Palomo Cosas aún, por qué dejamos correr el filón Entre caricias, que ha sido el amor Sin conocernos un poco mejor Y que conoces aún, nos amamos sin ganas de amar Y nos besamos por tan solo besar Vamos a darnos, vamos a darnos la oportunidad Y que se escuche hasta México Ven a mi casa, ahora salve, hazme el amor ¿Cómo dice Pero esta vez ¡Ustedes abran a mi casa, ahora salve, hazme el amor! ¡Ustedes abran a mi casa, ahora salve, hazme el amor! ¿Cómo dice Pero esta vez ¡Ustedes abran a mi casa, ahora salve, hazme el amor! No tengo dos, cómo, cómo, ya está mí Y todos juntos ¡Ustedes abran a mi casa! Y muchas sorpresas, claro que sí Y todos juntos ¡Y ese aplauso bonito! ¡Gracias! Ustedes se llaman Desde un Rincón y esto dice... Le estoy corando caro a ese hombre Por el derecho de tenerte Con él estás solida, por favor Conmigo estás por buena suerte Por mi dejaste el hecho por jugar Y has empezado el trámite negar A mi me encuentro ganas de sobrinar Y él por lo mismo duerme mal Desde un Rincón Veo rodar tus lágrimas sin razón Parece padre y gacedor de adicción A ti te toca decidir o él o yo Desde un Rincón Lees mis cartas para darte el calor Todo se valen en la guerra y el amor No es tan fácil decidir o él o yo Y desde un Rincón Le estoy corando caro a ese hombre Estoy a punto de vencerlo Le estoy robando sin piedra a tu pie Y lo peor sin conocerlo Tal vez me lo perdon Tal vez me lo tope en otro cruz O estuvo nunca ni en el ascensor O aquel que estaba solo en un Rincón Ahogando su pelo conmigo Desde un Rincón Veo rodar tus lágrimas sin razón Parece fábricas de contradicción A ti te toca decidir o él o yo a ti te toca decidir o él o yo A ti te toca decidir o él o yo Desde un Rincón Veo rodar tus lágrimas sin razón Lees mis cartas para darte el calor Todo se vale en la guerra y el amor No es tan fácil decidir o él o yo Gracias señores de los dos En un rincón de la radio Continuamos con más ambiente Con más música Con toda la rata Vámonos compadre rápidamente Cuarto corte de la radio De la cuarta producción discográfica Se llama Lo prohibido del amor Lo prohibido Rogelio Zúñiga Esto va para ti mamacita El turco de oro Si alguna vez te encuentro por ahí Con esa que es la buena cariño Si no eres Sonríe de que soy solo un amigo Y de la mano el pasea contigo Me gustaría ver que eres feliz Se ve que es un buen amigo Y se te quiere Con el gran de los dos Con el hacer que no se entere Y no vayas a perder Yo soy una aventura Yo solo voy de paso Si tú quieres amarme No te nega mi abrazo Yo soy una aventura Yo solo soy de un rato Yo soy aquí El que soplará De lo prohibido del amor El que seguirá siendo por siempre Inconcundible Grupo Palomo No sé si ya te has vuelto A pensar Lo que esta tentación me causaría Yo soy una aventura Yo soy una aventura Yo solo voy de paso Si tú quieres amarme No te nego mi abrazo Soy una aventura Yo solo soy de un rato Yo soy aquí a donde sobran De lo prohibido del amor Vamos a un placer A toda la raza, a todos los amigos Y va para ustedes este gran tema Se llama Yo te propongo Y esto dice Yo te propongo Que nos amemos Nos entreguemos En el momento Que el tiempo afuera No dura más Yo te propongo Darte mi cuerpo Después de amar Y mucho amigo Y más que todo Después de todo Brindarte a ti mi paz Yo te propongo De madrugada Y estás cansada Darte en mis brazos Y en un abrazo Hacerte aquí dormir Yo te propongo Yo te propongo No hablar de nada De allí muy juntos La misma senta Y continuar Después de amar Al amanecer Al amanecer Al amanecer Y mucho amigo Después de amar Y mucho amigo Y más que todo Después de todo Después de todo Brindarte a ti mi paz Yo te propongo Yo te propongo No hablar de nada No hablar de nada Seguirme juntos En dos La misma senta Y continuar Después de estar Después de amar Al amanecer Al amanecer Al amanecer Al amanecer Yo te propongo Y arriba a las solteras A cambio de tranzos quedó la vida Bimbo cambió Mil historias escuché El adiós vi crecer Jamás creí que él Lavaron un puñal en mi corazón Tal vez quiero no fe amarla Tanto que he perdido la razón A cambio de que te mentís A cambio de que mi triste A cambio de que si no me bebía Porque jugó con el amor A cambio de que me soñé morir A cambio de que estoy sufriendo A cambio de que me destrozo mi alma Dejándome herida de mi corazón A cambio de que A cambio de que me destrozo mi alma A cambio de que me destrozo mi alma Tal vez quiero no fe amarla Tanto que he perdido la razón A cambio de que me destrozo mi corazón A cambio de que te mentís A cambio de que mi triste A cambio de que si no era mía Porque jugó con el amor A cambio de que me soñé morir A cambio de que yo estoy sufriendo A cambio de que me destrozo mi alma 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 Si me hubieran dicho lo que iba a pasar jamás te habría creído Si me hubieran dado la desaposta que bien te habría perdido Aquí yo parecía una noche inusana un encuentro contigo igual a tantos días Y ahora que me despierto a mitad de la noche te encuentras conmigo me da por pensar Y que se escuche fuerte Te metiste en mi cama Y eres parte de todo y no puedo creerlo Te metiste en mi vida, en todos mis pensamientos Y eres indispensable Te metiste en mi cama Ahora que eres parte de mi mundo pero quien hubiera dicho El amor de llegar a 30 no le importa que te he perdido Aquí yo parecía una noche inusana un encuentro contigo igual a tantos días Y ahora que me despierto a mitad de la noche te encuentras conmigo me da por pensar Y ahora que me despierto a mitad de la noche te encuentras conmigo me da por pensar Y ahora que me despierto a mitad de la noche te encuentras conmigo me da por pensar Y ahora que me despierto a mitad de la noche te encuentras conmigo me da por pensar Y ahora que me despierto a mitad de la noche te encuentras conmigo me da por pensar Y ahora que me despierto a mitad de la noche te encuentras conmigo me da por pensar Y yo quiero la vuelta en su semana Necesitamos hablar, todo esto no puede continuar así Es preciso hablarlo hoy, que no entiendeme Te lo pido por el amor de los dos Vamos dejando el orgullo hacia atrás Y que sea el amor que decidan nuestro destino Escucha mi vida, todo esto no puede acabar Tante repente, tomaste mis ojos señalando que rieron de amor o no De tenerte, escucha mi vida, todo esto no puede acabar Tante repente, después de vivir y compartir tantas cosas No quiero perderte, mi amor Y escúchame Te lo pido por el amor de los dos Vamos dejando el orgullo hacia atrás Y que sea el amor que decidan nuestro destino Escucha mi vida, todo esto no puede acabar Tante repente, tomaste mis ojos señalando que rieron de amor o no De tenerte, escucha mi vida, todo esto no puede acabar Tante repente, después de vivir y compartir tantas cosas No quiero perderte, mi amor Y los enviamos de la persona producida discográfica Escúchame Palomo Gracias Gracias Están viendo temas De la primera producción discográfica De Vivo Palomo Esta bonita palada que viene ahí dentro de lo que es la primera producción discográfica Simplemente se llamó Palomo Inspiración de Vivo Palomo Para usted su segunda voz Vamos a dedicar esta bonita canción para todos ustedes De los grandes temas románticos de Palomo Se las enviamos con cariño De la primera producción Se llama Dime y Dice ¿Qué? ¿Qué? Por lo que te voy Te bajaré Y que si eres feliz Y que no te sufrir Sabes si me voy, no te puedo olvidar Dime si acaso te da lo que nunca fui yo Dime, si en aquel tiempo que estabas conmigo Tú no eras feliz, si algo te faltó no creo que haya sido amor Pues mi vida todo te entregaba y sin condición Dime si te entregaste a él por amor yo me voy de aquí Y no de mucho que te quiera tanto como yo a ti Y sin rencores deseo mi vida que tú seas feliz Esa canción va para aquellos que por ella perdieron a su bello amor Con todo respeto con ese bello dolor que le está saliendo del corazón Se llama Dime, el de la primera producción, Grupo Palomo Sabes mi amor, no te puedo olvidar Dime si acaso te da lo que nunca fui yo Dime, si en aquel tiempo que estabas conmigo Tú no eres feliz, tú no eras feliz Si algo te faltó no creo que haya sido amor Pues mi vida todo te entregaba y sin condición Dime, si te entregaste a él por amor Yo me voy de aquí Dudo mucho que te quiera tanto como yo a ti Y sin recordes deseo mi vida Que tú seas feliz Feliz Adiós, amor Gracias ¿Quién quedó, dime? Gracias Un poco querido para ustedes Para todas aquellas que por ahí ya tuvieron Tu primera vez Y esto dice ¿Quién quedó, dime? ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh!